Desde Tlaxcalita la Bella, grupo Gente Nueva se llama La Traición Así es que, vamos a bailarla Arriba, todo mundo arriba Eh, 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 eh Vende, 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 para toda la bandera Que me espera, que me diera, que me diera Que me diera, que me diera, que me diera ¡Uh! ¡Ademón! ¿Dónde anda, pidemos? ¡Allá en el cabacho! ¡Pallá, pa'cá! ¡Pallá, pa'cá! Eh, 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 eh Desde Tlaxcalita la Bella Y las famosas escopas en el barrio guapachoso ¡Mira nomás! ¡Dónde anda el diga! ¡Mira nomás! ¡Dónde anda el diga! ¡Allá en el cielo! ¡Es de gana! ¡Uh! La gente nueva, Alex Piroza Desde Tlaxcalita la Bella ¡Saca del co! ¡Mira nomás! ¡Saludos para la linda! ¡Sabel Alapérez! ¡Le van a cumplir sus bellitos! ¡Sacuando un chingo Tlaxcala! Yo te amaba aquí ¡Esa no! Y no te importó ¡Qué bonita canción! ¡Ay! Con tu actitud Destrozaste mi pobre corazón ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí todos los panchitos locos! ¡Ahora estoy aquí! Y ya no tienen fin ¡Pura zona centro! ¡Llegaron los panchitos! ¡Supirando amor! ¡Eh! 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 ¡Uh! Mi corazón Destrozado Por tu maldito amor